Espacio Sonar Yo comprendo que es mucho lo que te quiero Espacio Sonar No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martillo sin pesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Me fue lecho y me asomó a la ventana Contempló de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Ay, en mi loco desvelo por tu amor Espacio Sonar No duermo pensando, pensando en tu amor Por eso mi vida, ven ya por favor No duermo pensando, pensando en tu amor Por eso mi vida, ven ya por favor Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Por eso mi vida, ven ya por favor Espacio Sonar Espacio Sonar Ven ya por favor En mi loco desvelo por tu amor Espacio Sonar En mi loco desvelo por tu amor